¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas amantes del cómic y del cine, yo soy Graudeni y aquí en mi canal FizCommerce y Cine casualmente te hablo de estar relacionado con el cómic y el cine también me entro videojuegos y a veces temas de pib en personal, ¿vale? Este va a ser un video de noticias, pero como no quiero molestaros mucho al final del mismo voy a lanzar una opinión personal sobre un asunto que me ha cabreado muchísimo y bueno, espero vuestra opinión y comprensión sobre ello, ¿vale? Así que vamos a las noticias y ya como digo, ya al final del video, con tranquilidad, lo explico Pues Hellboy Rise of the Block Queen esta producción me está sorprendiendo por lo rápido que va O sea, este póster se ha visto en el festival de Cannes que se está produciendo estos días y yo me he quedado con cara de what the fuck O sea, ¿qué necesidad hay de ponerlo tan pronto? ¿Ve? Ahí lo pusieron, no, no Ojo, vamos a ver, a ver, a ver, a ver Esto es un escaparate de promoción Obviamente lo que me vengo a referir es ¿Tan rápido van que necesitan promocionarla ya? O sea, quiero decir, esto Si hacen esto, es que van a entrar ya a rodar y va a salir prácticamente este año la película O sea, quiero decir, no lo entiendo Que yo recuerde, y ojo, que yo recuerde Se comentó que era para el año que viene Si es para el año que viene, ¿por qué pones un póster en el festival de Cannes de este año? No sé, es una cosa que a mí se me escapa O sea, a lo mejor será una nueva técnica de marketing Y el cine se cree parecer cada vez más a los videojuegos, ¿no? Que te ponen un póster en una convención de videojuegos importante Tres o cuatro años antes de que salga el juego O un año antes de que se muestre nada del juego Como suele pasar, ¿no? No lo sé Ah, por cierto Hablando de convenciones El E3 vamos a darle duro en información En la feria más grande de videojuegos Si en nuestros canales vamos a darle duro O sea, que os esperamos Si tengo que meter ahí un Spawn Porque eso no se me olvida, tío Spawn En vez de decir Spawn, he dicho Spawn Tío, cuánto daño me han hecho los cómics Hablando de Hellboy El actor David Arur Hace unos días hizo una cosa muy graciosa Que yo no había visto Que era que puso esta imagen Perteneciente, por cierto Al cómic Willhound, en la cacería salvaje En el que sale la Blood Queen Y yo cuando se comentó este título Dije, esto va a ser este arco argumental Pues aquí el hombre este me lo confirma Lo gracioso es que la actriz Selma Blair Dice... A ver, te lo decía del inglés Unas calurosas felicitaciones a usted, mi amigo Y esto es gracioso porque Selma Blair Hizo de Liz en la saga de Guillermo del Toro Que en esa saga fue el interés amoroso de Hellboy Que los que conocemos Hellboy Hellboy es un tipo Oye, que es un poco como Wolverine Que parece que no busca nada Pero se encuentra de todo Guiño, guiño Curioso Vamos así con las noticias Esta noticia me da un poco de yuju ¿Vale? Aliza Silverstone Ha dicho públicamente Que oye, que le gustaría volver a ser Bad Girl En el DCU Quitando que Batman y Robin Sí, el Batman de Josh Clooney Y Arnold Schwarzenegger Fue la peor película con Batman Por mucha diferencia Precisamente había una actriz Que destacaba muchísimo sobre el resto En este caso fue Alicia Silverstone Pero no por su buen trabajo Por su buen hacer Sino por todo lo contrario Fue, mira que en esa película Hay cosas malas E interpretaciones bochornosas O sea Frío, o sea Arnold Schwarzenegger Cada vez que hablaba Hacía como un juego de palabras estúpido O sea, era una cosa horrible Pues Alicia Silverstone Era con diferencia La peor actriz De todo el elenco De un elenco Que había muy buenos actores Pero la cagaron todos O sea, fue una cosa increíble Y esta mujer O sea, esto que es para No sé si que para hoy Sigo viva No lo sé Tío, una cosa Yo espero Hombre, obviamente No la van a coger ¿No? Pero es como un poquito Colocarse de la fama Y decir Hola, como he dicho Hola, estoy viva Quiero trabajar No lo sé No lo sé Dice que ella es Palabras textuales de ella Que ella es Ahora mucho más vieja Y que sabe actuar mejor Hombre, podría haber dicho Más madura O más experimentada No, soy mucho más vieja En fin Para mí Alicia Silverstone Siempre ha sido un poquito La Britney Spears Del mundo de la actuación De Hollywood Y... Que lo entienda El que pueda, ¿vale? Porque vaya tela O sea Me habéis dicho Que comente esto Lo he comentado No pienso dedicarle Más minutos En serio Mirad esto Estos son unos Bocetos muy interesantes Que se han hecho públicos De la película De los X-Men Los New Mutants Que sabéis que comparte Nivel de producción Con X-Men Dark Phoenix Nivel de producción Me refiero Que se van Están rodándose Prácticamente al mismo tiempo ¿Vale? Bueno Que se van a rodar Prácticamente al mismo tiempo Y esto es curioso ¿Vale? Es curioso Porque es muy bonito Vemos aquí ya El brazo alma De Magic Así que La espada Está más que confirmada Sí Por si había alguna duda Oye Igual cogían A la versión de Magic Anterior A la espada alma Que era simplemente La teleportadora Así que bueno Pues tenemos ya conexiones Con el infierno De Sin Nastir Y sus colegas Pues mola A mi me mola mucho Lo que os quería comentar Realmente De esta producción De los New Mutants Es que Yo creo que A mi y a todos Nos hemos quedado Con la misma cara Que Bestia Que el actor Nicholas Houle Al saber que Ni James McCoy Ni Michael Fassbender Van a estar En New Mutants O sea que Ni Profesor X Profesor Charles Xavier Ni Magneto Van a estar En New Mutants Y yo pensé Y llevo meses Diciéndolo Que yo quería Que James McCoy Iba a ser La conexión Entre New Mutants Y Phoenix Y Phoenix Oscura O sea La próxima película Los X-Men Así que Me da por pensar Y es malo De punto de vista Que no van a estar Conectadas Y me parecería Un error Increíble Por parte de Fox Yo me quería Eso Que el Profesor X Como se había Anunciado Iba a ser un poquito La conexión Del pegamento Con el universo De los nuevos De los nuevos Mutantes Con Lo de los X-Men Normales Por llamarlo De alguna manera O que el propio Magneto Lo iría a hacer Pero claro Si ya se ha anunciado Que James McCoy O McBoy No Va a estar En esta película Ni tampoco Michael Phan Bender Quien será El pegamento Es que no No lo entiendo No lo pillo No lo pillo Y ya por último Viene un poquito La reflexión Vale Y os voy a enseñar Esto Que Yo esto Yo la verdad Os lo digo Creo que no lo Hablé Porque lo vi Una tontería Pero mira Lo estáis viendo ¿No? Thor 3 O Thor Rannarok Redshot Underway With Mark Ruffalo As Hulk Esto que Thor Rannarok Tendrá Rshot Con Mark Ruffalo O sea Con Hulk Vale Maravilloso Del día 5 de mayo No pasó ninguna Polémica en internet Ni nada Ayer salió Un rumor De que La Justin League Iba a tener Rshot Y todo internet Ardió Diciendo tonterías ¿Por qué Este doble baremo? O sea ¿Por qué? Aquí mismo Scratch Rann Que es una página Súper famosa Y súper conocida De cine Te dice que Aquí está En los años Recientes Todos los Blockbusters Tienen Redshots Y es algo normal O sea Es algo normal Sobre todo Quizás para adaptarse La postproducción De algunas escenas Que habían quedado Un poquito raras Lo que sea ¿Por qué Lo de Thor Ragnarok Nadie lo criticó O prácticamente Nadie lo mencionó Y ahora con lo de Justin League Todo el mundo lo usa Para echar mierda Y si ya sabéis De que youtuber Hablo El cual no pienso Nombrar ya más Pero sabéis De cual hablo Que el otro día Hizo lo de Marta Sin corroborar Ninguna fuente Sin nada Se subió Al carro De echar mierda En un vídeo De dos minutitos Que parece que es lo que le va ahora Y ayer lo volvió a hacer Con los Redshots De Justin Lee Y es curioso Porque Una vez caes Pero luego ya Cuando ya es una Una tónica Es que ya Pasan movidas ¿Vale? Y me parece vergonzoso Vergonzoso porque Demuestra Primero Yo creo que lo hace Directamente Por el dinero Y echar mierda Segundo Si no es así Y has visto Que has tenido Un error Hace un par de días ¿Por qué no Antes de lanzar Este vídeo De mierda ¿Por qué no Abres un poquito La mente? No, está clara Que su actitud Es echar mierda Hacer que la comunidad Arda Y el llevarse Dinerito rico Porque me parece Absolutamente Vergonzoso Pero luego Cuando Warner Le diga De ir a algún estreno El tipo irá O sea Falta de credibilidad Básicamente Credibilidad Cero Lealtad Cero Profesionalidad Cero Y ahora me diréis Julio significa Que si Warner Paga a este youtuber Mexicano Tiene que decir Que todo está bien Todo está correcto Y yo que me alegro Como Auronplay No, para nada Él puede comentar Lo que pasa Que aquí estamos Hablando de que Él está Echando mierda Que sabe Que es mentira Que lo hace Para caldear El ambiente Y él llevarse dinero Y luego Acepta Como un Hipócrita Falso Acepta El dinero De Warner Y que irá Al estreno Y tal Me parece una falta De profesionalidad Increíble Increíble De una manera Que es que de verdad No llego a entender Él se supone Que ya está En el negocio De la promoción Ya está En el negocio Porque tiene que echar Basura Y ojo Basura Que no es su opinión Es basura Que sabe Que es mentira No lo comprendo De verdad O sea No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo A donde quiere ir Este chaval No lo entiendo Si es que Piensa No seguir En este trabajo En este lucrativo Trabajo Que él tiene ahora Más de seis meses No lo entiendo Tío No lo entiendo Porque una productora Te paga Tú vas Haces lo que sea Y das tu opinión Quizás tu opinión No sea del agrado De la productora Pero aquí estamos hablando Y lo recalco Y lo repito De una noticia Que él sabe Que es mentira Que él sabe Que es dañina Sobre todo Por cómo hace el vídeo Simplemente Para general Hate Y tráfico De visitas Pero luego Es el primero Que levanta La patita Para que la productora Le invite Le invite Claro Es que estos dicen Me han invitado No dicen Oye me han pagado Para No no Me han invitado Claro Claro Una productora Te invita Te invita A un avión A un hotel En Londres Para hacer un no sé qué Y luego te manda Para casa O sea tú vas ahí Gratis ¿No? Te invitan Y vas gratis ¿No? Yo no sé A quién quieres engañar Porque A los niños Que te siguen No hace falta Ni comentarles nada Pero en el mundo De los adultos Sabemos que No vas gratis Y es más Te aconsejo Que no vayas gratis A ningún lado Pero eso de Ir Molo mucho Porque me invitan Me invitan Una polla Te van a invitar Tío Una polla Te van a invitar Que yo te habré hecho promoción ¿Vale? Ojo No de cine De otros medios En mis otros canales Machos Que te van a invitar O sea Me van a invitar Hombre A ver Ojo Si es un cine De tu ciudad Pues te invitan Pero cuando ya eres Un influencer De cierto tamaño No te invitan Te pagan Y más si te invitan A vuelos Intercontinentales A una sala privada En un hotel Madre mía Madre mía Es que de verdad Es que a mí me duele Porque yo este youtuber Yo lo he defendido bastante Pero es que últimamente Lleva Lleva un camino Que es que sus seguidores No lo entienden Vais a sus últimos vídeos Y hay Cientos de comentarios En plan Like Si vuelve Si quieres que vuelve En la noticia Like si no te gusta Lo nuevo que está haciendo Like que tal Macho De verdad No sé si Ya te digo Quieres dedicarte A otra cosa Y quieres gastar Los últimos cartuchos Aquí en Youtube Porque no lo entiendo A tus seguidores Seguramente A los de toda la vida No a los nuevos Que te vengan Buscando el hate Y todo este rollo El salseo Pero de verdad Tío De verdad Ojo Y esto no es porque Te metas con la Justin League Obviamente Me he dado cuenta Por esto Pero es que Tío De verdad Te hace falta esto Cuando ya estás aquí Te hace falta Estas artimañas Tanto quieres trabajar Para Disney Que te quieres ganar Su favor Hundiendo A lo que tú crees Que es su competencia Yo pensaba Que eras mucho más maduro Pensaba que eres muy inteligente Por haber llegado A donde has llegado Pero Echar mierda Sobre tu propio trabajo No lo entiendo Tío No lo entiendo Nada Era un loco Una reflexión Ya está Y que cada uno Piensa lo que quiera No voy a decir el nombre Ya los que me conocéis Sabéis quién es Porque paso De hablar más De este tío Pues nada Pues ahí lo he dicho Dale un me gusta Si te ha gustado este vídeo Compártelo Si me apoyas Al canal Y a la comunidad Que estoy creando El Fit Corps El grupo de Facebook Oficial de este canal Con sus más de 8000 miembros Están todas mis redes sociales En la descripción De este vídeo Y nada Decidme lo que pensáis De todo lo que he dicho De las noticias Y que es también De la reflexión Pero no me hagáis Hablar más De esta persona Porque Yo ya Paso de él En serio En serio Le he dado Varias oportunidades Y Y lo que está haciendo Es tan gratuito Y tan estúpido A la vez Que no lo entiendo Así que Bye chavales Como siempre sabéis Aquí más bien todos los días Hasta luego Integridad Esa es la palabra Falta de integridad Lástima Lástima